Trabajadores adscritos a la Delegación de Limpieza Viaria han realizado una limpieza pormenorizada en la urbanización Vista Alegre de Taraguilla, labor que se realiza periódicamente por zonas residenciales, además de la ya tradicional, por calles, plazoletas y plazas. En esta ocasión se ha limpiado de forma manual y mecanizada, se han realizado labores de desbroce y recogida de hojas secas. Durante la noche anterior, como queda estipulado, los vecinos han depositado muebles y enseres que se han recogido también durante la jornada del miércoles. La Delegación de Limpieza Viaria ha encomendado a la empresa adjudicataria el servicio que, además de la labor que tiene programada a diario a lo largo y ancho de todo el municipio, una vez cada semana realiza este tipo de limpiezas a fondo en un núcleo de población distinto. Las labores de limpieza integral complementan a las que se realizan cada día por todo el término municipal.